saludos a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores este vídeo es especial es un vídeo extra porque ayer que estaba haciendo el evento este del tamalito este tamalito te pide que juegues el modo de especial 6 en números romanos no o especial v y yo creo que es especial 6 no y es que aquí en multijugador y Gracias. 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 Este, algunas kills, necesito hacer 10 kills con la pistola y luego nos pasamos a alarma y hacemos otras 10 kills y luego nos podemos suicidar un saludo Gracias. 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 No, esta bien, esta genial así y sin rachas.. ...que puede sacar todos los camuflajes! Gracias. Gracias.